No sé si llaman señores Que no te clave en la puerta y te la mando flores A ver, me gusta una pente Que no me truco en la boca No me sé si quiera verme, que me devuelva loca ¡Vamos! ¡Loca! 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 No sé si llaman señores Que no te clave en la puerta y te la mando flores A ver, me gusta una pente Que no te quema en la boca No me sé si quiera verme, que me devuelva loca ¡Loca! ¡Loca! No try Yo no quiero nieto No se va a nadar Prefiendo un poquito Me quedas callar Yo no quiero nieto No se va a nadar Viendo un poquito Me quedas callar ¡Loca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!